¡Hola señores! ¡Vamos a marcharlo! ¡De fuerte estamos! ¡Estamos recolectando por esto! En el día de hoy, una colecta con una doble labor para llevar a una sonrisa el próximo 30 de abril para todos los pequeños de los reyes de la barra ¡Así es que, todos juntos nos alcanzan a escuchar muchachos! ¡Vamos a marcharlo! 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 Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo la vida no vale nada Marito, león, guanajuato, su serán con su juzgada Ahí se ha puesto la vida y se respeta al que ganar Ahí en el león, guanajuato, la vida no vale nada Qué linda es mi tierra, Nayarit Qué linda es que pique su capital Qué linda es que el pueblo es tan sombrado Hasta que el pueblo es para vivir y amar Qué linda es que su hermosa compostera Sin olvidar a Valle del Andrés Y a pasear por playa de Valladolid Y disfrutar ahora y hasta el Palma Qué linda es que el fin de toda Valladolid Hoy en el que es Santiago, lugar donde nací Hoy en el que es Francisco, lugar donde nací Y al que es Santiago, lugar donde nací Y a otra vez, la voz de ahí Qué linda es que el pueblo es tan sombrado Por esa ensaña, la banda consentida Voy a cantarle a un corrido más atlado Y se puede cantar con toda mi alma Para esta gente que hizo tu corazón A mi señora, mi canto no montaña Y a esa lengua no se escuche mi canción Ahí que lo digo, paso del catedrario Ahí que lo digo, el tiempo catedral Aquí el compor se siente millonario Aquí la vida se pasa sin llorar Yo sigo el niño nacido aquí muy lejos Y sin embargo, me tiro a mi cantar Aquí el compor se está en su orgullo Y en algo orgullo de ser raza Andere, quedó algo por ahí de la octava grabación Ok, vamos señores Recuerden, estamos haciendo una doble causa el día de hoy El motivo por el cual estamos reunidos el día de hoy Estamos recolectando juguetes Para este próximo 30 de abril Llevar un regalo, una sonrisa A los hogares que no son tan afortunados El día de hoy, por ahí ya estamos Nos alcancen a escuchar Estamos recolectando juguetes Si usted en este momento se está enterando Y no venía preparado También estamos haciendo una colecta económica Lo que esté a su alcance Lo que no afecte a su economía Una moneda, un billete, lo que sea El día de hoy lo importante es apoyar Maestro Beto Para llevar una sonrisa A esos hogares que no son tan afortunados Maestro Claro que sí, mi compa Mane De verdad, vamos a aportar Una moneda No importa el valor No importa el volumen Mira, la gente se quedó viendo Como diciendo Chale, mejor pónganse la máscara Se miraban mejor Volvieron al natural Bueno, es cena del diario Aquella nada más cena del show Bueno, vamos a aportar